¿Qué tal, amigos? Aprovechando, dando en la casa, trasplantando, trasplantar casi, sacar de uno pequeño, colocar uno más grande, ¿no? Una maceta más grande. Realmente esto es para mi vida. Esto es lo máximo, no se compara con nada. Esto es para mí la libertad. La libertad es hacer lo que a ti te gusta hacer. Un cambio en la dictadura, tienes que amar, pues, ¿no? Al amo, al dictador. Es lo que no se puede permitir. En democracia tenemos que convivir con diferentes ideologías, ¿no? Fautzela, por favor, se les dice muchas gracias. Esperemos que no haya más presidentes que insulten a los bolivianos, ¿no? ¿Cómo el presidente de Bolivia va a decir que la guerra del Chaco, Bolivia, enfrentó a Ecuador? ¡Qué barbaridad! Era pues con Paraguay, señor presidente. Hasta luego, hasta marxis. Hasta mañana. Karurukama. Bye, bye.